Gol, 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 gol Seguidos llevamos sin perder 6 o 7 partidos, ¿no? Mi récord creo que es... 30 con Zimbabue en el club. Pero igual vamos 6 ya, o 7. 10 ya está bien, tío. 10 sin perder, hostias. Buah, y hemos tenido una folla. Estoy viendo las jugadas. Han dado largueros a Tutiplen, ¿eh? Oyes, ¿no? Que han dado largueros 2 o 3 en la primera parte. 7 seguidos, tú. Mira resultados, tú. Mira los últimos 10 resultados. ¿Y hoy cómo? ¿Hoy cómo vamos los últimos? O sea, ¿en cuántos partidos, cuántos goles? A ver. Cuentan 5 partidos, a ver cuánta media sale. 15 goles en 5 partidos. O sea, 3 goles por partido. Vamos, chaval. 12, 4, 8, tú. Ahora. O sea, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,